Para todos los enamorados, ¿esto qué dice? Eso es, eso es ¿Y dónde están las mujeres? ¿Cómo dice? Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú Y te di todo lo que tuve de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Dos Y mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Y me aleje de ti Corazón, si te vienes no puedes Corazón, por favor, decilo Que el amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Y dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin ti Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Lo que nos dice, compañero Toca yo mismo, hombre ¡De sentimientos! ¡Vamos! 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 Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Conocí en realidad tus deseos Sin pensar en mi suerte Ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que estés duro para mí Porque te adoro Voy a sacar la fuerza de mi ser Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón sin querer no puedes Corazón por favor decilo El amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedo sin miedo Se te va Maduro Ay Repito Ay coro Un aplauso Un aplauso que se sientan todos a ver todos Si les gustó fuerte Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.